Muy buenas maquetes y bienvenidos a un nuevo video de Roblox Sister Location Eh... Roleplay, ¿vale? Y en que consiste básicamente en poder, digamos, visualizar Y ser cualquiera de los personajes de Five Nights at Freddy's O muchos de ellos, no sé si están todos o no Y ver un poquito, pues, eh... Tanto, como digo, pues, personajes, peluches y demás que hay Como... mundo Han hecho... en la pizzería y no sé qué más Así que vamos a echar un vistacillo Lo vais a tener en la descripción para que podáis verlo Como ya sabéis, pues, hace, nada, unos días que salió el modo de juego De Sister Location No sé por qué sale esto, macho Cada vez que alguien escribe por el chat Se me pone la pantalla así y veo Lo que escriben por el chat lo veo en plena pantalla O sea, no en una skinitano En medio de la pantalla Yo no lo entiendo, no sé si es que aquí en el spawn está bugueado o qué Pero bueno, pues eso Aquí estamos, digamos, en el inicio Ahí tenéis el cartelito Lo que me han puesto es simplemente, pues, un casco, un gorro Lo que sea Que te permiten poner, como veis, aquí tenemos un montón de ítems Que eso también mola El hecho de poder, ¿veis? No sé por qué No me preguntéis por qué no tengo cara No tengo cara Cada vez que entro estoy sin cara Qué pesados escribiendo, tío Qué pesados, te lo juro Dios mío Pues nada Aquí está Baby Que es la prota de Sister Location Ya lo sabéis La protagonista Que es, pues, eso Como, sí Como una muñequita, ¿no? Con una muñequita De coletitas Toma una Que dejéis de escribir Me cago en la leche, macho Qué pesados Es que no lo entiendo Por qué se ve esto así De verdad que no lo entiendo My name is A mí que me importa cuál sea tu nombre ¿Quieres irte a otro juego? Y dejar de escribir por el chat, por favor Bueno, a ver si paran de escribir Y podemos verlo Ahí estamos Aquí tenéis un montón de personajes Simplemente te colocas encima Y, pues, yo qué sé Por ejemplo Bueno, ahora no Porque ya soy este Ahora ya no se puede ver Tú qué pesados escribiendo De verdad Es que voy a matar al tío Que esté escribiendo Te lo juro Así con el teclado Que lo reventaba Mira, otro Es que Es que no puede ser Macho Pues nada Te colocas encima del personaje Y, básicamente, pues Eliges uno u otro Y tenéis, pues, un poquito de todo Lo que pasa es que Yo, como ya soy esta Ya soy baby Pues ya no puedo coger ninguno, creo No, pero bueno Básicamente, pues Tenéis unos cuantos Para escoger aquí en el inicio Ahí tenéis el teleporter Al mapa en sí Esto, como digo Simplemente, pues, es El sitio donde spawneas Dios Es que no paran Me voy a ir Me voy a ir Porque es que no paran De verdad Yo no sé si cuando me vea el mapa Fui, lo sigo viendo Sigo viendo cómo hablan Es que no se callan, tío Es que no sé Es que yo no sé Por qué tengo que ver Madre mía No sé si será Alguna especie de bug Que pasará a veces Porque antes he entrado Y no veía yo en el chat Como la gente escribía Pero es que ahora no paran Bueno, estamos en la pizzería Como veis Voy a hacer un momentito Porque me he metido así tal cual Es un, bueno Un trozo de mundo Y ahí tenemos Pues sí Pizza World El Circus Baby Y por aquí, pues Un montón de casas random Que van apareciendo Madre mía Que no se callan Vale Ah, esto mola un montón Porque es como el recinto Del guardia de seguridad Y por lo que he visto antes Si dejan de escribir Ah, bueno, mira Aquí te sientas Muy bien, muy bonito Aquí el ventilador El cartel Bueno, un póster Es que no Es que no se callan, eh Te lo juro Que no se callan Y por aquí Pues tenemos Las luces Y si le clicas Ahora no se escucha Pero si oye como De las luces Del propio juego así No sé Está guapo la verdad Que le clicas No sé Está mola Y por aquí igual Clicas a las luces Y ves esa zona Que da pues justo Es que no paran de hablar Es que no se van a callar Me voy a pegar un tiro Te lo juro Ahí da pues a Eso a la zona De donde se come ¿No? Del restaurante Digamos Y al escenario Que es donde están Los animatrónicos Bueno que ahora mismo No sé si hay alguno Creo que sí que hay alguno Pues eso Entonces ¿Habéis escuchado las luces? Bueno Vosotros no sé si lo escucháis Pero se escuchan Vamos a darle al 4 Porque en el 4 coges el micro ¿Veis? Y haces como que hablas Y se oye O bien un ruido O bien la musiquita Ahí la tenéis Vale la musiquita Así que la tendréis que estar Escuchando sí o sí Pues eso Entonces aquí tienes la pizza Tienes el gorro ¿Veis? Desde dentro Y además se oye la respiración Así como Aquí la linterna Ahí está ¡Uh! Madre mía Me he dicho más feo En el 5 La guitarra Que si te fijas Pues Se la coloca así Como para tocarla Pero ya está No mucho más Y varios peluches En el 7 está el peluche del creeper Ya está En el 8 un pastel En el 9 Otro peluchito Y en el 0 otro peluchito Que no le voy a tocar Porque si no para de grabar Porque en el 0 ya sabes que Bueno ya lo he comentado otra vez Que tengo el botón de grabación Y poquito más ¿Qué más por aquí? Dios mío De verdad te lo juro ¿Eh? Esto Mira que hace un rato He estado dentro jugando Sin problema Para ver un poco Pues como era el mapa Y no ha pasado esto O sea Todo bien Súper bien Y ahora de golpe Que me ponga a grabar Empieza a salir de aquí Como escribe todo el mundo Que me importa a mí Ya ves tú Lo que me importa a mí Lo que escribe la gente ¿Sabes? Bueno pues nada La zona de la cocina Que está guay Oye pues mola Básicamente es eso Te paseas por el escenario Y puedes escoger A diferentes personajes Y pues eso Probar con ellos O toquetearlos un poco En eso consiste este modo Como digo hace Nada unos días Que ha salido del juego Y obviamente pues Conforme pasen los días Digo yo Que irán implementando Cosas nuevas Modos de juego nuevo A lo mejor meten algún tycoon Así cositas varias ¿Me están enviando ahora mismo Petición de amistad? Vale Por aquí la zona de almacén Digamos Del personal De la gente Uy mira hay aquí The new face Playtime Of playtime Anda que guapo Eh Diferentes cartelillos Es que es para matarlos tío Es que es para matarlos De verdad O sea No sé que tenéis que hablar tanto No lo entiendo Callaos ya un poquito Por favor Dios mío Estúpido Encima se están insultando Entre ellos tío Es que de verdad O sea entréis aquí ¿Sabéis? A probar esto de modo así De guays Y ponéis ahí A bobear Vale Los lavabos Servicios VC Llámalo como quieras Fagio pone ¿Tú te crees que tenemos que estar viendo todos esto? Venga hombre A tu casa A insultar Bueno pues nada Al margen de esto chicos Vosotros podéis entrar Que como digo lo veis en la descripción Y jugar bien Que espero que no salga Esta bobería Del chat Pero bueno Eso Ahí está todo En el 4 A ver Si podemos Bueno Ahora no se escucha la musiquilla O sea Se está escuchando Pero de otra persona No de la mía Vale Pues nada Aquí estamos un montón de personajes Todo guays Está como en el aire Está como en el aire La mesa Sí Está en el aire Una batería ¿Me puedo sentar la batería? Hombre sería un detallazo Si me dejáis sentarme No me vais a dejar sentarme ¿Verdad? ¿Para qué? Es tontería De verdad De verdad es tontería Que me dejéis Vale Pues nada A ver Ahí está la musiquita Que me gusta la musiquilla Vale Vámonos Ok Y la calle Que como digo Esto realmente es el recinto más importante ¿Quién es este? Por Dios Un suscriptor ¿No? Es lo más importante para ver Lo demás simplemente pues son casas Como veis Bueno Como veis A media Lo de ver es Sabéis Lo digo por decir Porque macho Una chimenea Y una casa pues Como veis Muy oscura No tiene más Por favor Me dejáis pasar Gracias Y todas las casas son así Antes he echado un ojillo Y todas las casas son Tal cual La chimenea Con todo lo que veis ahí Un poco más Sinceramente Así que nada Pfff Que pesados escribiendo Madre mía No seréis vosotros Los más pesados del planeta ¿No? Y por fuera de estas casas No hay nada más Como veis Es simplemente una generación Ah mira Aquello de arriba Creo que es donde hemos empezado Porque era más o menos Así como lila No sé quién No sé si es algún suscriptor Pero por favor No hagáis esto O sea no os pongáis por en medio Porque estoy intentando grabar Y no puedo grabar bien Porque no se ve nada Y luego aquello de allí Está como que muy lejos Sí Está muy lejos No voy a ir No voy a ir Porque no sé ni lo que es Así que pasando Y básicamente como digo Es esto Uy mira que guapo este Vale Es que te puedes como quitar Y poner partes Del cuerpo Es un poco raro Eso ya lo probaréis vosotros Cuando entréis Si queréis entrar Y nada Pues esto es el mapa Y estos son los personajes Que puedes escoger Y como digo Pues yo que sé Si más adelante lo harán Apondrán más Pero bueno Es un modo pues así De roleplay Básicamente Para ver un poquito Lo que hay en el juego Pero no es un juego en sí Vale Simplemente pues es Para pasearte Y ver personajes Y demás Así que nada chicos Me apetecía traeroslo Para que lo vierais Por aquí lo voy a dejar La calle está guapa Y nada Espero que os haya molado Ya sabéis que si os ha molado Podéis apoyar el vídeo Con un pequeño like Comentando Y compartiendo Un abrazo Y hasta pronto Hasta pronto